Perdonar, siente que es urgente, ganar un pasantar Empiezo en mi camino, no van a dar a ningún lugar Digo no hay camino, ya está camino a andar Seguir andando, para grabar esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no lo pongo en dirección Seguir andando, viento su fuerte a favor El tan difícil, desde el final Queda más cerca, y más lejos de estar El tan difícil, desde el final Queda más cerca, y más lejos de estar